Entonces, eso creo que ahí es... ...el sísmico, esto a 20 kilómetros al noreste de Concepción, precisamente cuando también nosotros laborábamos en estos instantes en los estudios de radio exitosa en el sexto nivel se ha sentido. Esto, como ya es una magnitud de 4.0 de latitud, menos 11.81, longitud menos 75.10, con una profundidad de 20 kilómetros. En este caso estamos hablando que también en la ciudad incontrastable de Huancayo se ha sentido este sismo primariamente acomodido a gran parte de la población huancaina, ya que el epicentro... ...con un entusio, precisamente, a 26 kilómetros al noreste de la provincia de Concepción, en la región judía Nicolás López. Esa es la información de último minuto que se puede reportar con respecto a este sismo telérico que se ha sentido en gran parte del valle de El Manzaro. Información para Radio Existosa es de Huancayo y somos Javier López. Adelante, Nicolás López. Muchas gracias, Javier.